Hola y bienvenidos a 14 Días 14 Artistas con el Centro Cultural España. Yo me llamo Regina Ponce, soy una diseñadora de joyería experimental contemporánea aquí en Tegucigalpa y hoy les traigo un pequeño tutorial sobre joyería artística. Antes que nada quería explicar un poco cuál era la idea original con este taller, bueno, ahora tutorial. Con el Centro Cultural España íbamos a dar este tallercito de tres horas dentro de las instalaciones para niños de alrededor de 9, 13 años, pero realmente cualquiera puede participar, cualquiera que quiera hacer algo diferente y, no sé, hacer que su creatividad fluya un poco más en estos tiempos en los que estamos todos en casa. La idea ahí ya era trabajar con material de desecho que había dentro del Centro Cultural. En este caso, material electrónico para ser más específico. Íbamos a trabajar con cables, con teclados de computadora y hacer un poco de upcycling. ¿Qué es upcycling? Upcycling no es reciclaje. Lo siento, no tengo una palabra en español porque no existe para upcycling, pero sí me gustaría enfatizar un poco en la diferencia de estos dos términos. Reciclaje es más cuando nosotros estamos trabajando con la composición, bueno, descomponiendo la estructura de algo, de algún material, tipo como cuando la gente trabaja con los botes plásticos que muchas de las veces lo deshacen y lo desintegran hasta convertirlos en, no sé, en pisos, en cohesiones diferentes. Es decir, que hay un cambio dentro de la misma estructura. Con upcycling es simplemente redireccionar su uso a algo no, bueno, algo diferente, pues algo no dentro de la norma para lo cual este material fue utilizado o fue creado. En este caso, como íbamos a trabajar con material de computador, no íbamos a cambiar la estructura o la forma de estos materiales, sino que simplemente lo íbamos a adaptar a piezas de joyería. Íbamos a hacer pulseras y algún tipo de pendientes. Pero dado que estamos en situaciones un poco especiales, hemos modificado el taller a ser más como enfocado a cuestiones que tenemos en la casa, pero siempre manteniendo el mismo principio de upcycling. Yo tengo una línea de joyería que se llama Cocktail Kitsch, en la cual manejo dos ramas o dos colecciones, por decirlo así. Una más comercial y otra un poco más artística, ¿verdad? Que es en la cual me gusta jugar con bastantes composiciones, diferentes materiales, material incluso que no es realmente para joyería y es algo que siempre he hecho desde que empecé en el 2011. Así que hoy vamos a hacer un collar específico de mis colecciones pasadas del 2000, creo que desde el 2014 o algo así, utilizando el recorte de revistas y la metodología de un collage. Entonces, vamos a repasar primero los materiales que vamos a necesitar para la creación de este collar. Más que nada, recortes de revistas, o sea, revistas o cualquier material bibliográfico que tienen. O sea, periódico puede funcionar, siempre y cuando sean áreas donde puedan ver más colores, o bueno, cualquier panfleto de comida rápida, realmente como lo que sea que tengan. Al final lo que importa también es como poder enfocarnos en estos diferentes colores o estructuras o, no sé, formas que pueden aparecer dentro de las revistas. Como yo les hablaba de las diferentes colecciones que yo he manejado personalmente dentro de mi marca, Cocktail Kitsch, si quieren la pueden buscar en Instagram para que si tengan una idea de qué exactamente es lo que hago. Aquí les tengo como una imagen, dos ejemplos de collares de colecciones de hace mucho tiempo, bien funky, súper llenas de personalidad, que son colecciones que en sí representan un collage. Un collage, más que todo consiste en pegar sobre tela, papel, sobre cualquier otra superficie, materiales juntos y ya sea cualquier tipo de material realmente, no solamente papel o periódico, sino que cualquier material que ustedes decidan, pues, de alguna manera juntar y hacer que crean armonía juntos. Que al final terminan en este tipo de presentación. Esto no es lo que vamos a estar haciendo, pero les enseño esto porque si vamos a tomar la base, vamos a trabajar con foamy. Ese es otro de los materiales que vamos a necesitar. Foamy, aparte de los recortes de revista, tijeras, pegamento. Y no se preocupen, voy a más adelante explicar sobre los materiales, pero antes que nada, sí quisiera como enseñarles que vamos a estar trabajando también con resina. Si no tienen resina ahorita, no importa, eso lo pueden adquirir después. Esto es un compuesto 50 y 50 de resina que la venden en Larage, en Jeep. Y la verdad es que una vez que uno lo puede, lo entiende y sabe cómo usarlo, es súper divertido y pueden totalmente hacer tantas cosas con esto. Así que creo que este es un buen ejercicio para practicar nuestra creatividad y dejar nuestras ideas fluir. Yo creo que una vez que ustedes entiendan cómo utilizar esto, pueden tener más ideas de qué cosas pueden hacer. No solamente con este collar de collage, pero realmente creo que lo van a disfrutar. Este es el material que vamos a estar utilizando. Ya saben, ya habíamos hablado de recortes de revista, si tienen foamy o alguna superficie, tipo como algún cartoncito también podría funcionar. Lo que necesitamos es que esto va a ser la parte para la base, la cual vamos a ir hablando más al respecto a medida que empezamos a trabajar en las cosas. Bueno, el compuesto resina 50 y 50, ya saben que si no lo tienen, no importa. Podemos trabajar sin él, pero sí quiero que sepan cómo funciona, porque pues las posibilidades son infinitas y hay un montón de cosas que podemos hacer con ello. Una tijera para los recortes. Uhu, tengo dos tipos. Un Uhu para pegar los recortes en sí y este otro Uhu para pegar la cinta. Vamos a ocupar un tipo de cinta. No importa si no tienen cinta, podemos utilizar un pedazo de tela, un pedazo de un recorte de la camiseta, etc. Entonces, para eso es que ocupamos este tipo de pegamento, el Uhu líquido, ya que esta cinta o ya sea la camisa es lo que va a sostener el collar, así que necesitamos que sea pues un poco resistente. Y esto más que todo es solamente para, pues para revistas, para pegar cosas más ligeras. Entonces, piedritas, algún tipo de brillantina o lo que sea que le puedan como poner encima, ya van a ver cómo va quedando la cuestión y porque este compuesto realmente se solidifica. Entonces, cualquier cuestión que nosotros le agreguemos, cualquier pedacito de piedra, cualquier, no sé, brillantina que le agreguemos, va a quedar adherido una vez que trabajemos con la resina. Ok, entonces ahorita vamos a empezar trabajando con la base para el collar. Así como les había enseñado con este tipo de collares de otras colecciones, si pueden ver la diferencia en formas de la base, yo creo que esta fue que la hice a pulso y esta sí fue un poco más planificada, utilizando una regla, ustedes pueden utilizar una regla. Y pues me voy a llegar un poco con esta forma, ya que siempre me han gustado, pues estas formas tan irregulares y diferentes, pues. Yo ya tengo marcado el área donde yo quiero cortar, porque a mí realmente no quiero algo que sea como redondo, ¿verdad? Algo que se vea más como collar normal, ¿verdad? Sino que quiero algo más, algo diferente. Así que voy a empezar a cortarlo. También es necesario que corten otra parte de esta base, ya que vamos a necesitar poder mantener lo más estable. Entonces para esto ocupamos que el collar sea un poco más grueso. Así que vamos a agarrar esta misma forma, que esta es la forma que a mí me gustaría como quedar el collar. Y lo vamos a volver a replicar. Ahora, podemos simplemente calcarlo, copiarlo, para posteriormente cortarlo, ¿verdad? Ok, una vez que tengamos ya las dos bases, ya podemos proceder a empezar a buscar nuestros recortes para poder llenar en la parte frontal de nuestro collar. A mí me gusta bastante notar los colores que sobresalen dentro de una publicación. Me gusta también como las texturas de diferentes telas y esas composiciones que puedan tener todas llenas de color. Así que creo que para este collar voy a utilizar, no sé, un verde. Me gusta mucho el verde. Así que voy a ir cortando y pegando. Así un poco como de manera irregular para que puedan ver cómo va quedando, ¿ok? Bueno, entonces, aquí ya empecé a pegar. Quería enseñarles que no importa, por ejemplo, si... Vamos, o sea, no tienen que cortar la forma exactamente como quieren que vaya adentro. O sea, aquí me gusta cómo se ve esta composición de esta manera. Y puedo simplemente cortar el exceso. Entonces, así sucesivamente vamos a ir llenando toda la parte que va a representar nuestro collage. Me gusta bastante buscar, ver qué tipo de colores pueden hacer armonía. Porque al final no importa. No importa si esto no se ve perfecto a primera vista. Recuerden que vamos a estar trabajando con la resina. Si no tienen resina, no importa, lo podemos dejar así. Acuérdense que eso solamente es un experimento y un ejercicio para nosotros, pues, trabajar nuestra creatividad. Entonces, como les decía, no tiene que ser perfecto porque la resina forma un tipo de plastificado que hace que todos los elementos se unan. Así que, aparte que hace que se construye más, si esté más pegado, también no se van a ver muy marcado este tipo de diferencia entre los colores y las formas, ¿verdad? Así que, una vez que seguimos haciendo esto, vamos a llenar todo y vamos ahora a pasar a trabajar con nuestra resina. Ok, ahora tenemos aquí nuestro compuesto 50-50 de resina y endurecedor. Si ven, tenemos un A y tenemos un B. Esto quiere decir que este es el endurecedor y este es el compuesto de resina. Es bien interesante saber cómo manejar esto porque me parece que es muy divertido trabajar con cosas que normalmente son como para la plástica, para la construcción incluso. Y poder, pues, plasmarlos a cosas totalmente diferentes a lo cual estuvieron, no sé, estuvieron hechos, pues. Entonces, ok, avancemos. Este se llama resina 50-50 porque para que el compuesto funcione, porque cuando estos dos se fusionan, hay una reacción química que hace que esto se empiece a endurecer. Entonces, se llama 50-50 porque ocupamos exactamente la misma cantidad de cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, lo hago a pulso porque ya conozco mis, pues, he trabajado con esto ya por varios años. Pero si ustedes necesitan como verterlo en alguna, vertirlo en alguna, en alguna cucharita, algún medidor, no importa, pueden hacerlo. Lo que sí quiero decirles es que esto es súper pegajoso. Traten de no llenarse la mano porque una vez que se llenan la mano, eso no les va a salir hasta como el día siguiente. Así que si lo van a hacer, háganlo con sus papás porque así ellos tienen un poquito más de cuidado. Ok, entonces voy a verter 50-50 de resina. No necesitan mucho, necesitan poco. Aunque creo que para la cantidad y la forma que yo tengo, creo que está... Vamos a servirle un poquito más. Ok. Sí, yo sé que lo hago súper a pulso, pero... Pero... Yo ya sé. No se preocupe. Ahora viene lo divertido. Tenemos que asegurarles que todos los dos compuestos se mezclen equitativamente porque acuérdense que el compuesto B es el que va a hacer que la resina se endurezca. Así que recuerden que esto lo quiero que lo manejen como un ejercicio para practicar su creatividad, ver las cosas de diferente manera, poder poner atención en cuestiones, incluso en desechos y cosas que de otra forma estarían yendo a la basura. Entonces, eso es lo bonito y la importancia del upcycling, poder ver las cosas con un ojito diferente, ¿verdad? Incluso un estudio, creo que fue de Adobe, que es una empresa... Bueno, Adobe, ¿qué sería? Creo que Adobe, Microsoft o... Hablaba de cómo 3 de cada 5 personas sienten que no están a su altura del potencial creativo. Recuerden que cada humano es capaz de muchas cosas, solo necesitamos estímulo. Por eso es que dicen desde chiquitos que tenemos que leer, practicar, estudiar, porque nuestro cerebro es capaz de tantas cosas simplemente si lo seguimos estimulando. Ok, ahorita que ya le di vuelta lo vertí, o sea, si lo ven realmente es líquido, pero no se mueve tan fácil como el agua, por decirlo así. Entonces, con la misma, ¿se acuerdan? Le pueden dar vuelta con algún palito, esto es un pincel viejo que yo tengo porque esto es súper, súper pegajoso. Así que una vez, con el mismo pincel o con el mismo lapicito o con el que revolvieron y compuesto, traten de llenar toda el área frontal con la resina. Recuerden que este no esté terminado porque tomaría mucho tiempo si yo empiezo a trabajar toda, llenarlo de collage. Pero ustedes tienen la idea, ¿verdad? Entonces, una vez que hacemos esto, lo rellenamos en absolutamente toda la superficie. Les quería comentar que, bueno, ahorita aquí no lo estoy haciendo, creo que tal vez es por la práctica, pero favor utilizar un mantelito o algún material protectivo o algún pedazo de periódico abajo de esto para cuando estén trabajando. Porque esto puede manchar superficies. Así que bueno, seguimos ahí, seguimos vertiendo. Y vertimos, vertemos todo hasta que podemos... cubrir todo el collage, ¿ok? Bueno, esa es la idea. Una vez que esto está todo, todo cubierto, vamos a hacer una esfera de 224 horas. Bueno, una vez que ya trabajamos con la resina y que la hemos... esparcido en toda nuestra parte frontal del collar. Uy, tengan cuidado porque todavía no está seco. Pero bueno, en este preciso momento, cuando ya vamos a dejar que se seque, se tarda aproximadamente 24 horas, como les decía. Así que procuren dejarlo en un lugar donde no pase mucha gente, donde no pasen gatos, animales, donde no le pueda caer nada desde arriba, porque cualquier cosa que le caiga se va a adherir automáticamente. Por eso es que yo les hablaba que también si tenían piedritas, como se hacía, es un buen material para agregarle encima en esta etapa. Una vez que ya tenemos toda la resina encima. Así que aquí tengo unas brillantinas que pienso se vería bien si lo ponemos encima. Y solamente, sin tocar el material, simplemente lo dejan encima y después lo llevan a algún lugar donde se pueda secar sin ninguna interrupción, ningún problema. Ok, ahora supongamos que ya pasaron 24 horas. Y este es mi collage ya terminado. Obviamente, bueno, esto ya lo había hecho unos días antes. Obviamente sí termina el collage, no aquello era solo ejemplo para que ustedes vieran cómo manejar el compuesto y cómo, pues, pues, verterlo encima y esparcirlo. Pero yo realmente sí lo había terminado. Si ven, aquí yo también le agregué un poco de mostacía, la cual está completamente adherida al material. Por eso les decía que no importaba si ustedes pensaban que no se miraba bien. Porque una vez que el compuesto se solidifica, queda muy, muy bonito y todo hace que todo nuestro collage haga armonía. Así que ahora vamos a terminar el collage. Como les decía, vamos a ir otra vez a nuestra base, que va a ser la parte trasera. Y vamos a agarrar una cinta. Yo les dije, si no tienen cinta, pueden usar un pedazo de camiseta. No sé qué tan bien va a pegar. Tiene que ser una camiseta al menos finita o, bueno, realmente lo que ustedes puedan pensar que iría bien. Es cuestión de ser creativos. Para esta pegada sí vamos a necesitar el uju líquido, que este es más fuerte que el otro que utilizamos para pegar los recortes. Es que son ujus más como para la escuela, para manualidades. Pero este, como es, vamos a necesitar más soporte, sí es necesario que sea este. Así que vamos a empezar pegando en esta parte de aquí nuestro listón. En ambos lados, ¿verdad? Ok, así lo tenemos, ¿verdad? Ahora vamos a llenar. No tienen que llenarlo como utilizando plazas de pegamento. Recuerden que este pegamento líquido, una vez que entra en contacto con la otra superficie, se riega, se esparce bastante fácil. Así que no es necesario utilizar bastante, porque si no, una vez que lo aprieten, le va a salir como todo el pegamento por las orillas. Y eso después ya queda con un acabado bien feo. Así que traten de no utilizar bastante. Ya saben, esto es algo que perfectamente pueden hacer con sus papás para que tengan un poquito más de, pues, de cuidadito. Ok. Una vez que ya lo pegan, esto es el resultado. Creo que me quedo un poco pando. Vamos a ver. Sí, a mí no me gusta mucho trabajar con pegamento porque siempre me lleno, no digamos con resina. Ay, qué bonito. Ok. Abrimos el listón para poder amarrarlo. Y vamos a esperar mucho más que unos 15 minutos para que esté pegado. Y este va a ser nuestro, pues, trabajo final, nuestro resultado final de un collage utilizando recortes de revista. Bueno, entonces, yo me cambié de camisa para poder lucir el collar que ya está seco en su totalidad. Siento que la otra camisa había demasiado patrones que chocaban un poco con los colores dentro de mi collar. Pero a ver cómo les queda el de ustedes. Y espero que puedan seguir experimentando y buscando maneras de darle uso a todo este tipo de materiales y de cosas que de otra forma estaríamos descartando. O sea, tirando a la basura. O sea, hay un sinfín de posibilidades dentro de todo lo que podemos trabajar con la resina. Recuerden que si no tienen resina, no importa. Pueden trabajarlo sin la resina. Y más adelante, si les interesa, pueden irla a conseguir. La resina tiene un sinfín de posibilidades que a mí me encanta. He hecho absolutamente de todo. Incluso aquí, esta es la imagen de mi marca, se podría decir. Fue un collage que hice hace unos años con un arito de unas colecciones pasadas de hace mucho tiempo. Y pues realmente le da este efecto de unificación, de plastificado tan bonito que me encanta de la resina. Bueno, y antes de despedirme quisiera dar las gracias al Centro Cultural España. Ya que en momentos de incertidumbre como los que estamos pasando, iniciativas como esta son necesarias para sentirnos más distraídos y un poco más en comunidad. Gracias y recuerden siempre seguir ejerciendo nuestras creatividades y espero nos volvamos a ver.